El puente Bailey, ubicado sobre el río Reventado, esto en Cartago, seguirá todavía con cierres parciales y totales durante al menos dos meses, mientras se termina la fase final de reparaciones. Los pasos regulados iniciarán este lunes 5 de junio de 8 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde para los vehículos livianos. Y para los vehículos de carga pesada, el cierre será total. Según las autoridades, el horario de los trabajos que tienen un costo de 150 millones de colones se fijó de esa manera para dejar el paso libre durante las horas pico y también considerando la afectación que ocasionan los trabajos en Taras, La Lima. Las obras en ese puente iniciaron en febrero y buscan reforzar precisamente la estructura.